Vamos a contar el escándalo en la obra de Leticia Brediche, Fitz Roy, que se estrena este fin de semana. Que la verdad que pasó de todo porque esto arrancó hace un mes. Diego Romay, hijo de Alejandro Romay, productor de la obra de teatro, ve la obra en España y a la primera actriz que se llama para encabezar es a Leticia Brediche. Una obra que es coral. Le contamos a la gente coral es que ningún personaje de los cuatro que están en la obra está por encima de otro, sino que están todas en el mismo lugar. El tema es que hay una sesión de fotos, Pampa también tiene información, hay una sesión de fotos donde están las cuatro actrices, que son Laura Novoa, Leonora Balcarce, Romina Ricci y Leticia Brediche. ¡Ah, cuchillera! ¡Andá, mete la mano, te cortan un dedo ahí! El tema viene con el tema de la sesión de fotos, es que Leticia, cuando se reúne con el productor, ella arregla, o sea, es totalmente válido lo de Leticia, arregla, yo te hago la obra, pero yo quiero ser encabezar. No, pero es una obra coral. Acá, mi amor, con el nombre Acá, mi amor. Pero yo no me interesa, si la hago, la hago siendo la protagonista de la obra y que mi nombre esté más arriba del cartón. Está bueno ese dato, está bueno ese dato. Y el productor le dice, sí, de Leticia, tenés mi visto bueno, vas a encabezar vos la obra, sos la protagonista absoluta. Está bueno ese dato, Pampa, porque también ella pide... ¿Y qué pasó después? Ella pide puntaje, pero vos sabés mejor que nadie, pide puntaje y pide un seguro. O sea, muy buena guita. Muy buena guita. Leticia arregló muy buena plata. Era la actriz mejor paga de las cuatro. Sí. El tema es que estaban en la sesión de fotos, las cuatro al mismo lugar. Coral. ¿Qué pasa? El fotógrafo muestra la foto y muestra el final con el cartel de Leticia, un cartel preponderante, importante, libre a la puerta del Metropolitano. Laura Novoa entra en paz, un ataque de nervios. Pero yo hice la... María Benzulce. Yo hice el carmel. Me pudo ver en el carmel. Bueno, bueno. Pero qué es la pelota. Le agarra un ataque de nervios de verdad y se pone muy... A mí me dicen, personas que estuvieron ahí adentro, como muy agresiva con el Papa. Sí, 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 me dicen lo mismo. Muy agresiva, como que empezó a ir contra Leticia. Sí. Yo arreglé otra cosa, traigan al productor. El tema es que Diego Romay estaba en España. No podía llamar. No estaba el jefe. ¡Lámenlo por Zoom! No estaba el jefe. Acá está la foto, mirá. Esta es la foto que se armó de Diego, que es del centro, con Leticia Leonora. El centro es el director. Romina. Mirá, Leonora Balcarce, si vos te das cuenta, ya está como media separada de Leticia. Sí, sí, sí. Hay como un aire. Las otras dos íntimas. Pero fíjate que Leonora Balcarce está como con un aire ahí. Ahí entra otra actriz, una cabeza más. Mirá que viva la Richie, porque la Richie fue la más viva de todas, porque dijo, bueno, Leticia va arriba, yo quiero carácter francés. El carácter francés le cuenta a la gente, es el recuadro. Me encanta la Richie. La Richie es buena aquí. Bueno, es un escándalo tremendo. Lo que pasa es que le empezaron a decir a Bredice, le empezaron a tratar de cosas que no quiero decirlo ahora. Borracha, le dijo Laura Novoa. Bueno, está bien. En esta discusión. Pero ¿por qué se la agarró con Bredice? Porque Bredice pidió... Porque... Claro. Es el que agarra adelante del... Sí, o sea, lo que dice Guido, le muestran el cartel a todas. Se pone muy nerviosa Laura Novoa, empieza los gritos. Y Leticia estuvo muy bien en esta. Viste que siempre la tratan de loca, Leticia. Y la verdad que Leticia se comportó como una dama y le dijo, pero no te enojes conmigo. Es lo que yo arreglé con el productor. Hablamos con el productor, yo no tengo drama. Porque no solamente se enteró lo del cartel, sino que también se enteró Laura Novoa cuánto ganaba la otra. Porque era la que más ganaba. Y ahí, viste que acá todos sabemos. Trasciende. Trasciende. Y además... Y ahí se puso más loca todavía cuando se enteró que la otra ganaba más. Entonces la discusión, callate vos no sé qué, que vos sos una borracha al fin y al cabo. Y ahí fue el agarrón. Y Leticia dijo, mi amor, yo acá no puedo trabajar. Ten que un animal de violencia. En casa de mis padres no se levantaba la voz ni siquiera para decir buenos días. Y además se va a la violencia, no trabajo. Y ahí es donde renuncia Leticia y se les armó un quilombo tremendo la obra. Porque se quedaron sin la figura central. ¿Cómo es eso que me contabas recién de que el teatro te pide un nombre? ¿Vos cuando vas a llevar una obra a un teatro como es el Metropolitano? Es Coral este chilencio, con Guido. Me gusta poder compartirlo. Mi amor, porque somos así. Yo no lo amé, se me amó. Toda la mañana hablando con la camioneta. Es que voy al teatro y le ofrecen los nombres. Le decís, a ver, tengo la obra, está buenísima la obra. Y traigo a Leticia Abrevich a... Absolutamente. Muchotito. Lo que pasó también, que me contaron de ahí, es que les costó mucho encontrar otra actriz. Para reemplazar a Leticia. A ver, las actrices son todas muy divinas y es una niña que yo amo, los actores y actrices. Hasta que dicen es Coral. Cuando dicen es Coral, yo no tengo esto, no tengo lo. No, 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 pero te digo algo. Intervenir un segundo. Y hay el ego. Con la falta, lo pregunto desde un buen lugar. De laburo que hay. Con la falta de trabajo que hay. Pensé lo mismo. Y bueno. Tan importante, pero lo pregunto en serio. Yo entiendo lo del cartel, que querés que la gente te vea. O sea, entiendo todo. Pero, ¿no es preferible priorizar el trabajo y ir a pelear bien por lo que yo? Yo pensé que, pero está la cabeza que queremos nosotros. Sí, pero igual no, me parece que... Pero acá hay algo más, ¿eh? Acá hay algo atrás. Yo creo que seguramente... La verdad que desconozco, porque no las conozco a todas las chicas. Pero todas hacen cine. Todas hicieron cine, encabezaron, protagonizaron películas. Acá debe haber algo de... Podés decir que no es solo el cartel, la emblanda, ni la foto. No, no, debe haber algo de otra época de decir, yo soy más estrella que vos. Claro, ¿entendés? Así son más películas que vos. Claro, yo no voy a ir abajo de esta. Porque si yo, ¿entendés? Me da esa sensación, pero las vamos a buscar a las chicas. ¡Ah! Y nos cuentan todo esto, nos cuentan todo esto. Y más a ver, lo vemos. ¿Has efectivo? En Gredil te podés llevar hasta 2 millones de pesos y empezar a pagar en octubre. No lo dudes más. Escribiros por WhatsApp al 1126 55 99 99. Gredil, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos. Bueno, Laura, ¿se viene Fitzroy? Se viene Fitzroy, Secretos de Montaña. Bien, bueno, ¿cómo fueron los preparativos? ¿Cómo se llega este día? Y estamos como muy ansiosas, con muchas ganas. La verdad es que es una obra que es preciosa. ¿Qué te generó el cambio de una actriz por otra? La amo, es divina, tenía otras cosas para hacer y arregló con el productor y estuvo perfecto y todo está bien. No hubo ni peleas, ni quilombo, ni nada. Ella decidió hacer otras cosas que tienen que ver más con este momento para transitar en el laburo. Siempre es difícil, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Después hay que seguir adelante y seguir armando la obra? Yo soy la más nueva en el grupo. No sé si no encajó bien. Yo soy la más nueva en el grupo, así que entre tarde, no, esas cosas no sé. Yo a las chicas ya las conocía, entonces de otros trabajos, entonces fue muy fácil amalgamarnos. La obra ya estaba trabajada, así que fue todo muy placentero. Bueno, hay que llamar a Mara Vesteli, Mara Vesteli es una gran actriz. Igual son buenísimas todas. Son todas excelentes, pero digo, Mara Vesteli que ocurre en el video. Me puse a pensar, yo pienso que no actuó mal, por ahí sí es la forma de decirlo. La una. O sea, le dijo, no solamente borracha, ¿eh? Bueno, en eso no actuó mal. La calentura la tendría que haber agarrado. ¿Por qué fue el patín de Bredice? Claro. No, por otro lado. Pero no estuvo mal en plantear que no puede ir abajo de Bredice, porque si la verdad que... Lo arreglás, Tauro. A ver, vos arreglás con el productor y el productor te lo da. El productor te lo da. Pero si vos sos el productor, digo, muchos gustos, chao. Sí, pero ¿sabés en qué es indigna? ¿Sabés en qué es indigna? En la plata. ¿Sabés en qué es indigna, Laura? ¿En qué buena puteás a tu compañera? ¿Andas puteando al productor si sos tan guapa? No, Bredice en eso, claro, tiene razón ahí. Pero no habrá pasado algo más porque simplemente... Te voy a decir el dato. Yo una vez pregunté, porque salió el tema de conversaciones, gente cercana, y cómo iban y cuándo, y si sabían cuándo iban a debutar, me dijeron, vienen complicados los ensayos. Y costó. Yo la verdad que no la veo, no la veo una persona que confronte, es una persona que siempre exigió su lugar, siempre, digo, muy, pero de ahí ir a gritar, nunca la he visto. Le dijo cosas así, bueno, lo de borracha está malísimo. Borracha y otra cosa más. ¿Y qué más le dijo? Algo irreconciliable, digo, que no puedes volver. Acá me ponen algo que tiene que ver con lo que vos sabes. No, yo también pensé. Le dijo, sos una borracha. ¿Y qué más? No, esto no es por plata ni por... No, pero pará, dejame decir esto igual. Lo que le dis, de lo que la acusó Laura a Brediche, es mentira, porque siempre le ponen ese mote pobre a Brediche, no sé en otras obras, no sé qué problemas habrá tenido ella. Ella creo que ha hablado de sus adicciones, tema de ella, no vamos a meternos ahí, pero estaba muy bien en esta obra, en los ensayos, ¿eh? Es mentira que iba borracha en los ensayos, es mentira todo. O sea, se agarró de ese mote horrible que te ponen, me extraña de Laura, que trate así a una compañera, y le empezó a tirar toda esa mugre que Leticia no tenía nada que ver, porque era el arreglo que hizo Leticia con el productor. Y Leticia, bueno, me pareció como, bien que diga, yo con este maltrato no laburo. Y eso que necesita trabajar. ¿Sí? Sí, claro. Lo dijo, yo no me acuerdo por qué, con quién había hablado. Hace mucho que no trabajaba. Claro, ahora hizo algo de microteatro Leticia, hizo una película, pero ya necesita laburar, como dice Florencia. Pero bueno, y te digan esas barbaridades. ¿Cómo volvés a actuar con una compañera que te trata de adicta? Pero pará, acá se habla de otra cosa. No, yo me puse a hacer memoria. Sí, yo también me puse a hacer memoria. Y me acordé, ellas no compartieron una pareja en algún momento, no sé si en el mismo momento. Pero como que salieron, me parece, con la misma persona. ¿Con un nombre? Sí. ¿Pero al mismo tiempo? Un productor. Ay, yo no sabía eso. Estaba casado, ¿eh? Y sin el productor. Entonces no digo el nombre. No, por las dudas. No, por las dudas no digo. No, no, no.